Aquel nos dice el Salvador del mundo que luche y persevere hasta el fin de sus días sin ser vencido, o que al caer haya sabido levantarse y perseverar, será coronado, es decir, salvado. Palabras, hijos míos, que deberían helar nuestra sangre y hacernos temblar de espanto, si considerásemos, por una parte, los peligros a los que estamos expuestos, y por otra, nuestra debilidad y el número de enemigos que nos rodea. No nos admire que los más grandes santos hayan dejado a sus parientes y amigos, hayan abandonado sus bienes y placeres para ir a sepultarse en vida, en medio de la selva agreste, a llorar sus pecados, entre los peñascos, o a encerrarse entre cuatro paredes para llorar allí durante el resto de sus días, a fin de quedar libres y desembarazados de todo tráfago mundano, y no ocuparse en otra cosa que en combatir a los enemigos de su salvación, persuadidos de que el cielo sólo sería concedido a su perseverancia. Más me dirá alguno, ¿qué es perseverar? Helo aquí, amigo mío, es estar pronto a sacrificarlo todo, los bienes, la voluntad, la libertad, la misma vida, antes que desagradar a Dios. Pero me dirás aún, ¿qué viene a ser no perseverar? Helo aquí, es recaer en los pecados que habíamos ya confesado, es seguir las malas compañías que nos indujeron al pecado, el mayor de todos los males, ya que por él hemos perdido a Dios, hemos atraído sobre nosotros toda su cólera, hemos arrebatado al cielo nuestra alma y la hemos arrastrado al infierno. Quiera Dios que los cristianos que tienen la dicha de reconciliarse con él mediante el sacramento de la penitencia comprendan esto bien. Para daros una idea de ello, voy ahora a mostraros los medios que debéis adoptar para perseverar en la gracia que recibisteis en el santo tiempo pascual. Hoy sí, que a lo menos una tercera parte de los que me estáis oyendo podréis decir que lo que escucháis no va con vosotros. Yo, hablaros de la perseverancia, soy pues un mal pastor, no vengo más que a trabajar para vuestra perdición. ¿Será que el demonio se sirve de mí para acelerar vuestra reprobación? Voy a hacer todo lo contrario de lo que Dios me ha ordenado. Él me envía en medio de vosotros para salvaros, y mi tarea sería conduciros a los abismos. Dios mío, yo seré el cruel verdugo de vuestras almas. Dios mío, qué desdicha. Yo, hablaros de perseverancia. Pero si este lenguaje solamente conviene a los que de veras dejan el pecado, y están en la firme resolución de perder mil vidas antes que volverlo a cometer. Más decir a un pecador que persevere en sus desórdenes, Dios mío, ¿seré yo la criatura más desgraciada que haya sostenido la tierra? No, no es este el lenguaje que debería usar. Lo que debo decir es, amigo, cesa de perseverar. Cesa de perseverar en tu deplorable estado, porque de lo contrario te vas a condenar. Yo decir a este hombre que desde tantos años no cumple ni siquiera el precepto de la Pascua, o lo cumple mal que persevere. No, no, amigo, si perseveras estás perdido, el cielo nunca será para ti. Yo decir que persevere a aquella persona que se contenta con cumplir el precepto pascual, pero ¿no sería esto atarle una venda en los ojos y arrastrarla al infierno? Yo decir que perseveren a aquellos padres y madres que cumplen la Pascua, mas dejan suelta la rienda a sus hijos. No quiero ser el verdugo de esas pobres almas. Yo decir que perseveren a aquellas jóvenes que han cumplido con el precepto, con el pensamiento y el deseo de volver a sus danzas y placeres. Desdichado de mí. Horror, abominación, cadena de crímenes y de sacrilegios. Yo decir que perseveren a aquellas personas que solo frecuentan los sacramentos cinco o seis veces al año y no dan muestras de cambio alguno en su manera de vivir. Las mismas quejas en sus penas, los mismos arrebatos, la misma avaricia, la misma dureza con los pobres, siempre igualmente dispuestos para calumniar y para manchar la reputación del prójimo. Dios mío, cuántos cristianos ciegos y entregados a la iniquidad. Yo decir que perseveren a aquellas personas que sin escrúpulo o por respeto humano comen carne en los días prohibidos y trabajan sin remordimiento el santo día del domingo. Dios mío, qué desgracia. ¿A quién me he de dirigir entonces? No lo sé. No, no, hijos míos. No es de la perseverancia en la gracia de lo que debería hablaros hoy. Mejor sería pintaros el estado horrible y desesperado de un pecador que no cumplió el precepto pascual, o que lo cumplió mal y persevera en tal estado. Quisiera Dios que me fuese permitido pintar ante vuestros ojos la desesperación de un pecador citado ante el tribunal de su juez, cuyas manos empuñan rayos y centellas, y daros a escuchar esos torrentes de maldición. Anda, réprobo maldito. Anda, endurecido pecador. Vete a llorar tu vida criminal y tus sacrilegios. Dios, ¿no tienes bastante con haber vivido en la corrupción durante toda tu vida? Y aún así sería preciso llevarlos hasta la puerta del infierno antes que el demonio los precipite allí para no salir jamás, a fin de que oyesen los gritos, los alaridos de aquellos desgraciados réprobos, y a fin de que pudiesen ver el sitio que en aquel lugar tienen ustedes destinado. Dios mío, ¿les sería posible seguir viviendo luego de conocer esto? Un cielo perdido, un infierno, una eternidad. Despreciaron, profanaron los sufrimientos. ¿Qué digo los sufrimientos? La muerte de un Dios. Tal es la recompensa de perseverar en el pecado. Sí. Tal es el asunto que debería hoy tratar. Mas hablaros de la perseverancia que supone la existencia de un alma que teme el pecado más que la muerte misma, que emplea sus días en el amor de Dios, un alma, digo, desnuda de toda afección terrena, cuyos anhelos sólo tienen el cielo por objeto. Pero, ¿dónde queréis que vaya? ¿Dónde podré encontrar hoy este alma? ¿Dónde está? ¿Cuál es el afortunado país que posee una sola? Ninguna o casi ninguna he hallado yo. Dios mío, tal vez, vos veáis alguna, desconocida para mí. Hablaré, pues, como si estuviese seguro de que hay una o dos a lo menos. Y les mostraré los medios que deben emplear para continuar la senda feliz que han comenzado. Digo, pues, en primer lugar, que el primer medio para perseverar en el camino que conduce al cielo es ser fiel en seguir y aprovechar los movimientos de la gracia que Dios tiene a bien concedernos. Los santos no deben su felicidad más que a su fidelidad en seguir los movimientos que el Espíritu Santo les enviara, así como los condenados no pueden atribuir su desdicha a otra cosa que al desprecio que de tales movimientos hicieron. Esto solo debe bastar para haceros sentir la necesidad de ser fieles a la gracia. Pero me dirá alguno, ¿por qué medio vamos a conocer si correspondemos o resistimos a lo que la gracia quiere de nosotros? Si no lo sabes, amigo, escúchame un momento y conocerás lo más esencial. Digo ante todo que la gracia es un pensamiento que nos hace sentir la necesidad de evitar el mal y de hacer el bien. Entremos en algunos detalles familiares, a fin de que lo comprendáis mejor, y así verás cuándo eres fiel a la gracia y cuándo estás resistiéndote al llamado de Dios. Por la mañana, al despertarte, nuestro Señor te sugiere el pensamiento de consagrarle tu corazón, de ofrecerle los trabajos del día y de rezar enseguida de rodillas las oraciones de la mañana. Si lo practicas así, prontamente y de todo corazón, estás siguiendo el movimiento de la gracia. Pero si no lo practicas o lo haces mal, entonces dejas de seguir el movimiento. En otra ocasión sentirás de pronto el deseo de ir a confesarte, de corregir tus defectos y dejar de ser lo que al presente pensarás que, si llegas a morir, serías condenado. Si sigues esa buena inspiración que Dios te está enviando, estás siendo fiel a la gracia. Mas tú dejas pasar esto sin hacer nada. Te viene el pensamiento de dar alguna limosna, de practicar alguna penitencia, de asistir a día a las misas laborables, de hacer que asistan también tus criados. Mas no lo haces. Aquí tenéis, hijos míos, lo que es seguir los movimientos de la gracia o bien resistirse a ellos. Todo esto viene comprendido bajo el nombre de gracias interiores. En cuanto a las llamadas gracias exteriores, podemos citar como ejemplo una buena lectura, la conversación con una persona virtuosa que os hará sentir la necesidad de cambiar de vida, de servir mejor al buen Dios, los remordimientos que vais a tener a la hora de la muerte, o también el buen ejemplo de otras personas, presentándose repetidamente ante vuestros ojos, como si os estimulase a convertiros. O también un sermón o instrucción religiosa que os enseñe los medios que sean de emplear para servir a Dios y cumplir vuestros deberes para con Él, para con vosotros mismos y para con el prójimo. Tened presente que vuestra salvación o vuestra condenación dependen de esas gracias. Los santos, si se santifican, es por el gran cuidado que ponen en seguir todas las buenas inspiraciones que Dios les envía. Y los condenados han caído en el infierno porque las despreciaron. Vais a ver ahora una prueba de ello. Vemos efectivamente en el Evangelio que todas las conversiones obradas por Jesucristo durante su vida mortal se apoyaron en la perseverancia. ¿Cómo sabemos que San Pedro se convirtió? Bien se dice que Jesús le miró, que San Pedro lloró su pecado. ¿Mas qué es lo que nos asegura su conversión sino el haber perseverado en la gracia no pecando jamás? ¿Cómo ocurrió la conversión de San Mateo? Sabemos muy bien que habiéndole visto Jesucristo en aquella oficina, le dijo que le siguiese y en efecto le siguió. Mas lo que nos certifica que su conversión fue verdadera es el hecho de no haber vuelto a entrar en su despacho ni haber cometido en adelante ninguna injusticia. En cuanto comenzó a seguir a Jesucristo, ya no le abandonó jamás. La perseverancia en la gracia, el renunciar al pecado para siempre, fueron las señales más ciertas de su conversión. Sí, hijos míos, aunque vivieseis veinte o treinta años en la virtud y en la penitencia, si no perseveraseis, todo lo habréis perdido. Dice un santo obispo a su pueblo, aunque hubieseis repartido todos vuestros bienes a los pobres, aunque hubieseis desgarrado y ensangrentado vuestro cuerpo, aunque hubieseis vos solo sufrido tanto como todos los mártires juntos, aunque hubieseis sido desollado como San Bartolomé, aserrado entre dos tablas como el profeta Isaías, asado a fuego lento como San Lorenzo, si a pesar de todo esto os faltase la perseverancia, esto es, recayeseis en alguno de los pecados ya confesados, y la muerte os sorprendiese en tal estado, todo estaría perdido para vos. ¿Quién de nosotros será salvo? ¿Aquel que habrá luchado cuarenta o sesenta años? No, hijos míos. ¿Será pues aquel que habrá encanecido en el servicio del Señor? No, hijos míos. Si le falta perseverancia como faltó a Salomón, de quien dice el Espíritu Santo que era el más sabio de los reyes de la tierra, el cual parece que debía tener bien asegurada su salvación, y sin embargo, nos deja sobre este punto una gran incertidumbre. Saúl nos presenta aún una imagen más espantosa. Escogido por Dios para que reinase sobre su pueblo, colmado con toda suerte de favores, muere como un condenado. Desgraciado, nos dice San Juan Crisóstomo, anda con cuidado en no despreciar la gracia de tu Dios una vez que la hayas recibido. Yo tiemblo al considerar cuán fácilmente el pecador recae en el pecado del cual se confesó. ¿Cómo se atreverá a pedir de nuevo perdón? Sí, hijos míos. Si para no recaer en el pecado, os bastaría con el auxilio de la gracia, comparar la desgraciada situación a que el pecado os tenía reducidos con aquel estado en que os coloca la gracia. Sí, hijos míos, el alma que recae en pecado entrega a su Dios al demonio, se convierte en su verdugo y le crucifica en su corazón. Arrebata su alma de las manos de su Dios, la arrastra al infierno, la entrega al furor y rabia de los demonios, le cierra las puertas del cielo y hace que sirvan para su condenación todos los sufrimientos de su Dios. Dios mío, ¿quién al hacer estas reflexiones podría volver a cometer un solo pecado? Escuchad, hijos míos, estas terribles palabras de nuestro Salvador. Aquel que habrá luchado hasta el fin, ese será salvo. Al considerar esto, hijos míos, temblemos los que caemos a cada instante. Nunca será para nosotros el cielo si no tenemos mayor firmeza que la que venimos demostrando hasta el presente. Mas no está aún todo aquí. ¿Fueron bien hechas vuestras confesiones? Pues podría muy bien ser que perseveraseis en la práctica de la virtud y aún así os condenaseis. ¿Habéis tomado siempre todas las precauciones debidas para hacer bien la confesión y la comunión? ¿Examinasteis bien vuestra conciencia antes de acercaros al tribunal de la penitencia? ¿Declarasteis rectamente vuestros pecados tal como estaban en vuestra conciencia sin decir acaso que tal cosa no era mala, que lo otro no es nada o lo diré otra vez? ¿Tuvisteis verdadera contrición de los pecados tan indispensable para que no sean perdonados? ¿La pedisteis con fervor a Dios al salir del confesionario? ¿Habríais preferido la muerte antes que volver a cometer los pecados de que os acabáis de confesar? ¿Tenéis la firme resolución de no volver a ver aquellas personas con las cuales obrasteis el mal? ¿Dais testimonio al Señor de que si debíais volver a ofenderle preferiríais antes que os enviase la muerte? Y sin embargo, aunque tengáis todas estas disposiciones, temblad siempre. Vivid entre una especie de desesperación y de esperanza. ¿Estáis hoy en amistad con Dios? Más temblad, ya que mañana tal vez mereceréis su odio y seréis reprobados. Escuchad a San Pablo, aquel vaso de elección escogido por Dios para llevar su nombre delante de los príncipes y reyes de la tierra que había conducido tantas almas a Dios y cuyos ojos se nublaban a cada momento a causa de la abundancia de lágrimas que derramaba. Pues bien, él repetidamente exclamaba, ¡Ay, no ceso de tratar duramente mi cuerpo y reducirle a servidumbre! Pues temo que después de haber predicado a los demás y haberles mostrado los medios de ir al cielo, no sea yo desterrado de allí y caiga en reprobación. En otro pasaje, parece tener mayor confianza, más sobre qué está fundada tal confianza. Dice, Sí, Dios mío, soy como una víctima a punto de ser inmolada. Pronto mi alma y mi cuerpo se separarán. Conozco que no voy a vivir mucho tiempo, mas lo que me inspira confianza es el haber seguido siempre los movimientos de la gracia que Dios me ha enviado. Desde el momento en que tuve la suerte de convertirme, he guiado hacia Dios tantas cuantas almas me ha sido posible. He luchado siempre, he hecho una guerra continuada a mi cuerpo. Cuántas veces he pedido a Dios la gracia de librarme de este miserable cuerpo siempre inclinado al mal. Por fin, gracias a mi Dios, voy a recibir la recompensa del que ha luchado y perseverado hasta el fin. Ay, Dios mío, cuán pocos son los que perseveran y por consiguiente, cuán pocos son los que se salvan. Leemos en la vida de San Gregorio que una dama romana le escribió para pedirle el auxilio de sus oraciones, a fin de que Dios la hiciese conocer si le habían sido perdonados sus pecados y si, a su tiempo, recibiría ella el premio de sus buenas obras. Decía, Ah, temo que Dios no me haya perdonado. Ay, contestaba San Gregorio, cosa muy difícil es lo que me pedís. Sin embargo, os diré que podéis esperar el perdón de Dios y que iréis al cielo si perseveráis. Mas a pesar de todo cuanto habéis obrado, seréis condenada si no perseveráis. ¿Cuántas veces usamos nosotros el mismo lenguaje y nos inquietamos por saber si nos vamos a salvar o a condenar? Pensamientos inútiles, hijos míos. Escuchemos a Moisés cuando a punto de morir hizo congregar las doce tribus de Israel. Les dijo, Ya sabéis que os he amado entrañablemente, que sólo he procurado vuestro bien y vuestra salvación. Ahora, que voy a dar cuenta a Dios de todas mis acciones, es necesario que os avise y os excite a no olvidar jamás esto. Servid fielmente al Señor. Acordaos siempre de las innumerables gracias de que os ha colmado, por más que os sea dificultoso. No os separéis jamás de Él. No os faltarán enemigos que os persigan y que hagan y que hagan todo lo posible para haceroslo abandonar. Más revestíos de valor, pues tenéis la seguridad de vencerlos si sois fieles a Dios. Hijos míos, las gracias que Dios nos concede son aún más abundantes y los enemigos que nos rodean mucho más poderosos. Digo las gracias porque ellos no habían recibido más que algunos bienes temporales y el maná, pero nosotros tenemos la dicha de recibir el perdón de nuestros pecados, de arrebatar nuestra alma del poder del infierno y de ser alimentados no con el maná, sino con el cuerpo y la sangre adorable de Jesucristo. Dios mío, qué dicha la nuestra. ¿A qué pues volver a trabajar continuamente para perder un tesoro semejante? ¿Cuántos son los que no perseveran porque les da miedo la batalla? Leemos en la historia que un santo sacerdote halló un día a un cristiano dominado por un temor incesante de sucumbir ante la tentación. El sacerdote le dijo ¿Por qué teméis? Ay, padre mío, contestó, temo ser tentado sucumbir y perecer. Ah, exclamaba llorando, no tengo motivos para temblar cuando tantos millones de ángeles sucumbieron en el cielo, cuando Adán y Eva fueron vencidos en el paraíso terrenal, cuando Salomón, que es tenido por el más sabio de los reyes y que había llegado al más alto grado de perfección, manchó sus canas con los crímenes más deshonrosos y vergonzosos, cuando este hombre, después de haber sido la admiración del mundo, se convirtió en oprobio y desdoro de la humanidad, cuando considero a un Judas sucumbiendo en compañía del mismo Jesucristo. Cuando tan grandes lumbreras se apagaron, padre, ¿qué debo pensar de mí mismo, que no soy más que pecado? ¿Quién podrá enumerar las almas que están en el infierno y que a no ser la tentación estarían en la gloria? Dios mío, exclamaba, ¿Quién no temblará? ¿Quién podrá tener esperanza de perseverar? Mas, amigo mío, le dijo el santo sacerdote, ¿No sabéis lo que nos dice San Agustín, que el demonio es como un perro encadenado? Acosa y mete mucho ruido, pero solo muerde a los que se ponen a su alcance. Tened confianza en Dios, huid de las ocasiones de pecar y así no sucumbiréis. Si Eva no hubiese escuchado al demonio, si hubiese huido en el mismo momento en que aquel le propuso la transgresión de los preceptos de Dios, no habría sucumbido. Al ver ostentado, rechazada al momento la tentación y si tenéis oportunidad, haced devotamente la señal de la Santa Cruz. Pensad en los tormentos que deben experimentar los condenados por no haber sabido resistir la tentación. Elevada al cielo vuestra mirada y veréis allí cuál sea la recompensa del que lucha. Llamad en vuestro socorro a vuestro ángel de la guarda. Echaos prontamente en brazos de la Virgen Santísima implorando su protección. Con eso tenéis la seguridad de salir victorioso de vuestros enemigos a los cuales veréis al punto llenos de confusión. Si sucumbimos, hijos míos, es porque no queremos valernos de los medios que Dios nos envía para combatir. Es preciso sobre todo estar bien convencidos de que por nuestra parte nada podemos hacer sino perdernos. Mas con una gran confianza en Dios lo podemos todo. Mirad, mirad a San Felipe Neri. Decía él a Dios con frecuencia ¡Ay Señor sostenedme! Soy tan malo que me parece que a cada instante voy a haceros traición. soy tan poca cosa que hasta cuando salgo para hacer una obra buena digo para mí sales cristiano tal vez volverás a entrar aquí como un pagano después de haber renegado de tu Dios. Un día creyéndose solo en un lugar desierto puso a gritar San Felipe Neri ¡Ay estoy perdido! Estoy condenado! Alguien que le oyó se acercó a él y le dijo amigo es que desesperáis de la misericordia de Dios por ventura no es infinita ¡Ay! le dijo aquel gran santo no es que desespero sino que espero mucho digo que estoy perdido y condenado si Dios me deja conmigo mismo cuando considero que tantas personas habían perseverado casi hasta el fin y una sola tentación las perdió esto es lo que me hace temblar noche y día temiendo ser del número de aquellos desgraciados ay hijos míos si todos los santos temblaron durante su vida por temor de no perseverar que será de nosotros que sin virtudes casi sin confianza en Dios cargados de pecados ay hijos míos si todos los santos temblaron durante su vida por temor de no perseverar que será de nosotros que sin virtudes casi sin confianza en Dios cargados de pecados no ponemos diligencia alguna en librarnos de los lazos que el demonio nos tiende nosotros que andamos cual ciegos en medio de los mayores peligros que dormimos tranquilamente en medio de una turba de enemigos encarnizadamente interesados en nuestra perdición pero me dirá alguno que deberemos hacer para no sucumbir helo aquí amigo mío huye de las ocasiones que otras veces te hicieron caer recurre constantemente a la oración y por fin recibe con frecuencia y dignamente los sacramentos si lo practicas así si sigues este camino ten la seguridad de que vas a perseverar pero si no tomas estas precauciones en vano tomarás otras medidas forzosamente vendrás a caer y perderte he dicho en segundo lugar que en cuanto os sea posible debéis huir del mundo ya que su lenguaje y su manera de vivir son enteramente opuestos a lo que un cristiano debe hacer es decir son incompatibles con el comportamiento de una persona que anda en busca de los medios más seguros para llegar al cielo interrogad a Santa María egipciaca que dejó el mundo y pasó su vida en el corazón de un espantoso desierto ella os dirá que es imposible salvar el alma y agradar a Dios sin huir del mundo pues por todas partes se hallan lazos y emboscadas y siendo el mundo contrario a Dios es preciso despreciarlo y abandonarlo para siempre ¿dónde oísteis aquellas canciones malas? aquellos dichos infames que son causa de una infinidad de pensamientos y deseos perversos ¿no fue precisamente al hallaros en compañía de aquellos libertinos? ¿quién os hizo formular aquellos juicios temerarios? ¿no fue al oír hablar del prójimo en compañía de aquel maldiciente? ¿quién os indujo al hábito de dar miradas o de tener tocamientos abominables con vosotros mismos o con los demás? ¿no fue ello por haber frecuentado la compañía de aquel impúdico? ¿cuál es la causa de que no recibáis ya los sacramentos? ¿no ocurre ello desde que os tratáis con aquel impío el cual ha procurado haceros perder la fe diciéndoos que todo cuanto predica el sacerdote son tonterías? ¿que la religión es sólo para dominar a la juventud? ¿que es cosa de imbéciles ir a contar a un hombre lo que uno ha hecho? ¿que toda la gente ilustrada se burla de todo esto? entiéndase claro hasta la hora de la muerte entonces habrán todos de reconocer que se habían engañado pues bien amigo mío sin aquella mala compañía ¿te habrían ocurrido tales dudas? indudablemente que no dime hermana mía ¿desde cuándo sientes tanto gusto por los placeres las danzas y los bailes las reuniones y la ropa mundana? ¿no es por ventura desde que frecuentas aquella otra amiga mundana la cual no contenta aún con haber perdido a su pobre alma está ocasionando también la perdición de la tuya? dime amigo ¿cuánto tiempo hace que frecuentas las tabernas o las casas de juego? ¿no es desde que conociste a aquel desenfrenado? dime ¿desde cuándo se te oye vomitar toda suerte de juramentos y maldiciones? ¿no es desde que estás al servicio de aquel dueño cuya boca y cuya garganta no son más que un canal de abominaciones? hijos míos en el día del juicio cada libertino verá a otro libertino pedirle su alma su Dios su gloria desgraciado se dirán unos a otros vuélveme el alma que me perdiste restituyeme el cielo que me arrebataste desgraciado ¿dónde está mi alma? arráncala del infierno donde la has arrojado a no ser por ti no habría cometido aquel pecado que ahora es la causa de mi condenación no, no yo no tenía de ello conocimiento no, si no jamás hubiera tenido tal pensamiento hermoso cielo el que tú me has hecho perder adiós cielo delicioso que tú me has arrebatado y cada pecador se arrojará sobre el que le dio malos ejemplos sobre el que le indujo a cometer los primeros pecados dirá ojalá no te hubiese conocido nunca si a lo menos hubiese yo muerto antes de conocerte ahora estaría en el cielo pero no es ya para mí adiós hermoso cielo por muy poca cosa te perdí no hijos míos nunca perseveraréis si no huís de las compañías mundanas en vano querréis salvaros no tendréis más remedio que condenaros o el infierno o la huida no hay término medio determinad cuál de los dos extremos preferís desde el momento en que un joven o una joven siguen sus placeres son joven y doncella condenados en vano diréis que no obráis el mal que quizá yo sea algo escrupuloso no puedo menos de repetiros que siempre vendremos a parar en lo mismo que si no cambiáis un día estaréis en el infierno y no solamente lo veréis esto sino que además lo sentiréis hijos míos echemos un velo sobre esta materia y pasemos a otro asunto he dicho en tercer lugar que la oración es absolutamente necesaria para acertar a perseverar en la gracia después de haber recibido esta en el sacramento de la penitencia con la oración todo lo podéis por decirlo así sois dueños del querer de Dios más sin la oración de nada sois capaces esto es suficiente para mostraros la gran necesidad de la oración todos los santos comenzaron su conversión por la oración y por ella perseveraron y todos los condenados se perdieron por su negligencia en la oración digo pues que la oración nos es absolutamente necesaria para perseverar mas debo distinguir no una oración hecha dormitando sentado en una silla o tendido en el lecho no una oración hecha vistiéndose desnudándose o andando no una oración hecha dormitando sentado en una silla o tendido en el lecho no una oración hecha vistiéndose desnudándose o andando No una oración hecha mientras se aviva la lumbre o se reprende a los hijos o a los criados No una oración hecha dando vueltas al gorro o al sombrero que se tiene entre las manos No una oración hecha besando a los hijos o arreglándoles el pañuelo o el delantal No una oración hecha mientras se tiene el espíritu ocupado en tal o cual persona No una oración hecha precipitadamente como algo que nos fastidia Esperando solo el momento de librarnos de ella Esto no es orar, esto es insultar a Dios Lejos de hallar en ella un medio de asegurar nuestra perseverancia Constituye ella misma una caída Ya que en vez de alcanzar mediante su virtud un nuevo grado de gracia Dios nos retira a la que nos concediera para castigar así el desprecio que hacemos de su presencia En lugar de debilitar a nuestros enemigos los fortalecemos En lugar de arrancarles las armas con las que nos combaten Les proporcionamos otras nuevas En lugar de aplacar la justicia de Dios la irritamos más y más Tal es hijos míos el provecho que sacamos de nuestras oraciones Mas la oración de que os hablo Tan poderosa cerca de Dios que nos atrae tantas gracias Que parece hasta sujetar la voluntad de Dios Que parece por decirlo así forzarle a concedernos lo que le pedimos Viene a ser una oración hecha al impulso de una especie de desesperación y de esperanza Digo desesperación considerando nuestra indignidad y el desprecio que hemos hecho de Dios y de sus gracias Reconociéndonos indignos de comparecer ante su divina presencia Y de atrevernos a pedir perdón después de haberlo recibido ya tantas veces Y pagado siempre con ingratitud Lo cual debe llevarnos en todos esos momentos de nuestra vida A creer que la tierra va a abrirse debajo de nuestros pies Que todos los rayos del cielo están a punto de caer sobre nuestras cabezas Y que todas las criaturas claman venganza en vista de los ultrajes que hemos inferido a su creador Y allí temblando delante de él Estamos aguardando a ver si Dios lanzará sobre nosotros un rayo que nos aplaste O si se dignará perdonarnos una vez más Con el corazón quebrantado de dolor por haber ofendido a un Dios tan bueno Dejamos correr nuestras lágrimas de contrisión y de gratitud Nuestro corazón y nuestra mente hayanse abismados en la profundidad de nuestra nada Y en la grandeza de aquel a quien hemos ultrajado Y el cual nos deja aún la esperanza del perdón Lejos de mirar el tiempo de la oración como un momento perdido Lo tenemos por el más feliz y precioso de nuestra vida Puesto que un cristiano pecador no debe tener en este mundo otras ocupaciones Que llorar sus pecados a los pies de su Dios Lejos de considerar como primeros los negocios temporales Y preferirlos a los de su salvación Los mira el cristiano como cosas de nada O mejor, como obstáculos para su salud espiritual No le preocupan sino en cuanto Dios le ordena que cuide de ellos Plenamente convencido de que si Él no los gestiona Otros cuidarán de hacerlo Pero que si no tiene la dicha de alcanzar el perdón Y tener a Dios propicio Todo está perdido Ya que nadie cuidará de ello No deja la oración sino con gran pena Los momentos empleados en la presencia de Dios Le parecen brevísimos Pasan como el fulgor de un rayo Si su cuerpo sale de la presencia de Dios Su corazón y su mente se quedan constantemente delante de la divinidad Durante la oración no hay que pensar en trabajo alguno Ni en arrellanarse en una poltrona Ni en tenderse en el lecho He dicho que el cristiano debe estar entre la desesperación y la esperanza Digo la esperanza Considerando la grandeza de la misericordia del Señor El deseo que Él tiene de hacernos felices Lo que ha hecho para amanecernos el cielo Animados por un pensamiento tan consolador Nos dirigiremos a Él con gran confianza Y como San Bernardo le diremos Dios mío Esto que os pido no lo he merecido Mas lo merecisteis vos por mí Si me lo concedéis Es solamente porque sois Bueno y misericordioso En cuarto lugar hemos dicho que para tener la dicha de conservar la gracia de Dios Debíamos frecuentar los sacramentos Un cristiano que use santamente de la oración y de los sacramentos Aparece formidable ante el demonio Cual un dragón montado sobre un corcel Los ojos centelleantes Armado con su coraza, su espada En presencia de un enemigo desarmado Su sola presencia le hace retroceder y emprender la fuga Mas haced que descienda de su caballo y abandone sus armas Pronto su enemigo se le echa encima Le huella con sus pies Y toma cautivo al que provisto de armas Con su sola presencia En presencia parecía aniquilar al enemigo Imagen sensible de un cristiano provisto de las armas de la oración y de los sacramentos Si, un cristiano que ore y que frecuente los sacramentos con las disposiciones necesarias Es más formidable ante el demonio que ese dragón del que acabo de hablaros ¿Qué es lo que hacía a San Antonio tan terrible ante las potencias del infierno Si no la oración Oíd como le hablaba cierto día el demonio Decíale que era él su más cruel enemigo Pues le hacía sufrir tanto Ah, cuan poca cosa eres Le dijo San Antonio Yo que no soy más que un pobre solitario Que no puedo sostenerme sobre mis pies Por una simple señal de la cruz Provoco tu huida Veda además lo que el demonio dijo a Santa Teresa A saber que por lo mucho que ella amaba a su Dios Por su frecuencia de sacramentos En el lugar donde ella había pasado Él no podía ni respirar ¿Por qué? Porque los sacramentos nos dan tanta fuerza para perseverar en la gracia de Dios Que jamás se ha visto a un santo apartarse de los sacramentos y perseverar en la amistad de Dios Y porque en los sacramentos hallaron cuantas fuerzas les eran necesarias para no dejarse vencer del demonio Os indicaré aquí la razón de ello Cuando oramos Dios nos envía amigos Órase a un santo Ora a un ángel Para consolarnos Así sucedió a Agar La esclava de Abraham Al casto José Cuando estaba en prisión Y también a San Pedro Nos hace sentir con mayor fuerza La eficacia de sus gracias A fin de fortalecernos Y armarnos de valor Mas al recibir los sacramentos No es un santo o un ángel Es él mismo Quien viene revestido de todo su poder Para aniquilar a nuestro enemigo El demonio al verle dentro de nuestro corazón Se precipita a los abismos Aquí tenéis pues la razón o motivo Por el cual el demonio pone tanto empeño en apartarnos de ellos O en procurar que los profanemos Si hijos míos En cuanto una persona frecuenta los sacramentos El demonio pierde todo su poder sobre ella Añadamos sin embargo que es preciso distinguir Esto sucede en aquellos que lo frecuentan Con las disposiciones debidas Que sienten verdadero horror al pecado Que se aprovechan de todos los medios que Dios nos concede Para no recaer y para sacar fruto De las gracias que nos otorgan No quiero referirme a aquellos que hoy se confiesan Y mañana caen en las mismas culpas No quiero hablar de aquellos Que se acusan de sus pecados Con tanta falta de dolor Y de arrepentimiento Cual sin arrasen por gusto Una historia Ni de los que comparecen Sin ninguna o casi ninguna preparación Que acudirán a confesarse quizás Sin haber examinado su conciencia Y dirán lo primero que les venga a la mente Que se acercarán a la sagrada mesa Sin haber sondeado los repliegues de su corazón Sin haber pedido la gracia Para conocer los pecados Ni implorado el dolor que de ellos deben concebir Sin haber formado propósito alguno De no volver a pecar No, no Estos solo trabajan para su perdición En vez de luchar contra el demonio Se ponen de su lado Y se labran ellos mismos Una morada en el infierno No, no es de estos De quienes quiero hablar Me refiero a los que salen Del tribunal de la penitencia O de la sagrada misa Dispuestos a comparecer Con gran confianza Ante el tribunal de Dios Sin temor de verse condenados Por no haberse preparado debidamente En sus confesiones o comuniones Dios mío Cuán raros son estos Cuántos cristianos se perdieron Por defectos tales de preparación He dicho en quinto lugar Que para tener la suerte De conservar la gracia recibida En el sacramento de la penitencia Hemos de practicar La mortificación Este es el camino que siguieron Todos los santos O castigáis Vuestro cuerpo de pecado O no permaneceréis Mucho tiempo sin recaer Ved al santo rey David Para pedir a Dios La gracia de perseverar Castigó su cuerpo Durante toda su vida Ved a San Pablo Quien nos dice Que trataba a su cuerpo Como a un caballo Ante todo No hemos de dejar Pasar comida alguna Sin abstenernos de algo Para que al fin de la misma Podamos ofrecer a Dios Alguna privación Las horas de dormir De cuando en cuando Debemos cercenarlas un poco Cuando sentimos la comezón De hablar Y deseamos decir algo Privémonos de ello En obsequio a nuestro Señor Ahora bien hijos míos Quienes hay Que tomen todas estas precauciones Cuya importancia Os acabo de anunciar ¿Dónde están? Yo no lo sé Cuán raros son Cuán reducido es su número Mas también son raros Los que habiendo recibido El perdón de sus pecados Perseveran en el feliz estado En que el sacramento De la penitencia Los ha puesto Dios mío ¿Dónde iremos a buscarlos? Entre los que me escuchan ¿Existe alguno De esos cristianos dichosos? Quien sabe Que debemos sacar Hijos míos De todo lo que he dicho Vedlo aquí Si recaemos Como antes Apenas se presenta La ocasión Es que no tomamos Mejores resoluciones Que no aumentamos Las penitencias Que no redoblamos Nuestras oraciones Ni nuestras mortificaciones Temblemos Acerca de nuestras confesiones Por temor De que a la hora De la muerte Solo hallemos Sacrilegios Y por consiguiente Nuestra perdición Eterna Dichosos Mil veces Dichosos Los que perseverarán Hasta el fin Ya que tan solo Para ellos Es el cielo Y esta es La gracia Que os deseo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!